Paola Mautino no la pasó muy bien en el 17º Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro del 14 al 16 de mayo. Encontramos a la atleta peruana publicitando una carrera multitudinaria. Ella nos contó la peripecia vivida en Brasil. Estamos con Paola Mautino. Ahora es publicista, ahora ya no es atleta. Sí, bueno, estoy aquí promocionando esta gran iniciativa del IPD, la carrera 8K. Hola, bueno, fue un problema organizativo en realidad. Brasil presentó dos equipos, un equipo A y un equipo B, pero se suponía que el equipo B no entraba a premiación ni a puntaje. Era un equipo que entraba solamente a participar para buscar marcas o ese tipo de cosas. Solamente valían las marcas, pero al final parece que la organización, o sea, no sé si cumplieron sus propias reglas o algo así. Y terminan premiando a tres chicas de Brasil en mi prueba, cuando solo se permite dos. Y yo había quedado en el cuarto lugar detrás de ellas tres, pero una de ellas no tenía que entrar a la premiación. Al final se hizo todo un problema, ¿no? Se tuvo que presentar un reclamo. Gracias a Oscar Fernández, el presidente de la federación, que felizmente estaba allá, se pudo al final premiar la prueba como debió ser, ¿no? Y quedé en el tercer lugar. ¿Te dieron la medalla? Al final me dieron la medalla, sí. Después de mucho reclamar y mucho pelearse, ¿no? ¿Te has traído? Uy, no la traje, me olvidé. Paola confía en lograr la marca mínima en salto largo para estar presente en los Juegos Olímpicos Río 2016.